Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Kizambo y vamos a hacer un nuevo Crisplay de Chivarri y bueno, lo he pensado así, coger un equipamiento, pero vamos a hacer algo bastante diferente y que no sea nada de arquero, así que, mira, voy a coger un poco lo que es el vanguardia y algún arma así que otra que no, que apenas pruebo conmigo, la corchesca me gusta y no he probado en mucho tiempo, así que vamos a cogerlo así que venga, vale, vamos a ver, somos azules y creo que nuestro objetivo vale, creo que hay que, es defenderlos o hay que matarles vale, hay que, hay que protegerlos ala, venga, ya se ha cargado eso, eso ha sido de la catapulta vale, ok, esta arma es un, es tipo lanza, de acuerdo eh, por ejemplo, se ataca así, de punta, no me gusta hacer eso de la carrerilla con tipos de lanzas, hay demasiados enemigos y la cosa es que lo nuestro es lento, muy lento hostia ahí, venga, venga, venga normal, eso ha sido lógico y es muy lenta, muy lenta, pero hace huevo de daño, posiblemente, creo, creo que es la, el tipo, el arma tipo lanza con más daño de todo el juego de chivalry pero claro, es la más lenta anillo, vamos a ver eh, creo que el familia del rey a ver cuántos minutos si, podríamos ganar, creo que podemos ganar eh, hay demasiados ahí, es mejor proteger desde aquí mira, mira, chaval, mira, mira estar aquí, por favor, vamos a ver hostia vale, vale vale, hay unos arqueros ahí ya sí que no podemos, porque somos vanguardia de acuerdo pero no está mal aquí esconderse, eh eh, 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 vamos ya ahora sí que podemos atacar ahora sí ahora sí wow, ¿qué ha pasado? vale, perfecto hostia, a que me daña el fuego a que me mata a que me mata no sé si el fuego de los enemigos o el fuego de los amigos vamos a ver pero en cualquier caso me pueden matar quita caño vamos a ver vale, ok eh, mierda a ver a ver ay, da igual si, ahí va a morir eh, ok espera, no sé llegará vale, no puede llegar no, no, no es tan poderoso ahí no es un Hulk de lanzar hostia acabo de oír un un hostia con un impacto de catapulta madre mía vale, mientras tanto estamos recuperando me gusta ese arquero que está ahí en cubierta muy pocos lo hacen vamos a ver ¿qué haces? no, no jodas al señor vale, bien así es como se comunican de acuerdo poniéndose al árbol así los medievales y eso es algo que hemos perdido en la evolución de las civilizaciones pero bueno vamos a ver eh, enemigos 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 vale dos por uno vale eso 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 me ha gustado mucho esos enemigos vale, espérate ¿por qué están corriendo ahí? no sé si fija que hay alguien ahí sí creo que sí o como mola, tío no tiene mucho que ver los caballeros con eso pero bueno da igual eh perfecto, gracias y se ríe jeje ay, qué cachondo vale oh, mira está lleno de sangre y todo eso, eso sí que es de machote hostia, no demasiados enemigos demasiados enemigos fue el quita, coño sí, tiene cara de campesino pero bueno bueno, todos tienen cara de campesino eh, vale yo creo que ha intentado defender pero no ha dado tiempo o sí movidas eh, what the fuck what the fuck eh, eh qué ha pasado jajaja ay, va, que me ha matado vale, eso, eso sí es totalmente normal bien, bien ah, ganamos, ganamos ahí te imaginas que viene un tío así atacando por la guardia y, 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 y y les hace el lío a lo que están defendiendo y mata a todos los los y va a decir españoles a los reyes a los familiares madre mía vale, a ver hostia, están todos aquí en el puente si estoy en el puente estoy muerto oh, dios la balista es la de no haces o nada bueno, ya que vamos a terminar vamos al puente a suicidarnos eh, ¿qué haces? uah coño ya ah mandado no vamos toma 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 jajajaja que bueno eso me ha gustado el huevo va a ver no no, no que me matan claro, ya tenía muy poca vida joder, eh ha estado bien, eh ha estado muy bien me ha gustado me ha gustado ah, voy a seguir jugando con el con este pavo tío, te has matado me gusta mucho el agua porque aquí hay una aquí hay un movimiento diferente del agua que el otro bueno, es lógico, no es el río y tiene diferentes corrientes pero jajaja me gusta porque se ve la línea de que está programado ¿no? de desde aquí te va a tener el movimiento y desde el otro lado no jajaja madre mía madre mía ay, Dios mío uah, chavala a ver si lo pienso diosito pero un rededor ahí de más y madre mía la gráfica podía tener a lo bestia, eh joder vale, ok pues, eh vamos a ser rojos vamos a seguir defendiendo no sé si aquí es de defender no me acuerdo ya vamos a ver no, prefiero llevar un hacha de guerra de machos y eh vamos a localizar venga por variar un poco ah, no vale es de atacar ¿no? vale, pues hala matar gente claro, ya que ya te hemos defendido un poquillo pues venga vamos a atacar ¿no? me gusta muchísimo este mapa pero muchísimo me encanta tío vamos a ver vamos a intentar hacer el lío ¿de acuerdo? porque ahora mismo lo más importante es el objetivo nuestro de quemar ¿qué haces? fuera de aquí fuera ¿qué hace? eh uah, chaval hala a ver eh perdón, perdón, perdón perdón, perdón no es culpa mía bueno, sí, sí es culpa mía eso quiero decir vamos a ver ¡ahí va! vale, ya está ardiendo genial han matado al campesino a ver perdón, perdón, perdón perdón, perdón ¡uah, chaval! ¡ahí va! ¡toma! ¡venga, venga! ¡oh! ¡ah! quería hacer el lío pero no, fallé vale, vale, vale ahí, ¿no puedo cambiar el cámara? ahora sí pues sí, da igual me parece que hayan puesto un segundo de eso de de esperar al respawneo siguiente debido a que he hecho un poco de daño a un chaval bueno vamos a ver eh no hay demasiados azules hombre, ahora sí que podemos pero no aún así siguen siendo muchos ¡ah! ¡toma! ¡ay! pensaba que enemigo este, digo, amigo de polo rojo ¿cómo ha hecho ese ataque raro? eh vale, ok bueno, no importa vale, vamos a ver eh ¿cuántos quedan? antes tenía un número de de tíos para matar jo, qué putada, ¿no? vale, vale pues nada no pasa nada vamos a seguir matando unos cuantos más se puede ver a ojo, ¿no? de la barra de progreso pero vamos que me gustaba antes lo de los nubelitos a ojo se puede ver de otra forma así que voy a ir para acá ¿puedo coger esto? por casualidad oh, ya, 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 ya ¿puedo girar el todo? oh, 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 oh jajajajajaja vamos a ver bueno hay un tío delante mío enemigo a ver alguno de la, ¿no? vale, creo que no da ni uno yo sé que están todos ahí en la plaza madre mía no sé a dónde irá vale creo que un poquito más aquí y ya lo dejo porque si no venga, venga bien, he matado no, he matado a Indiana Jones jajajaja así es como se muere a Indiana Jones joder, tío qué putada sorry, eh espérate, voy a poner sorry sorry vale vale muy bien pues voy a bajar y voy a hacer ninja voy a matar a unos cuantos aquí están los campesinos eso por no tener plantas esto por no tener granjas hostia que viene oh eh, 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 eh eh, eh eh bueno, era normal al menos he matado unos dos campesinos sí, creo que unos dos campesinos vale, genial voy corriendo Creston se llama oh, pero está tiene pinta de volar hostia, he oído la catapulta esa, ¿no? pero no, no, no ha matado ni oro a ver, sí eso, eso dispara, dispara, dispara verás anda, pero a dónde va pero a ver a que mata nuestro compañero eh, a ver, a ver eh, what the fuck vale, creo que la única porque aquí están poniendo una defensa muy buena en el plazo, ¿de acuerdo? así que la única manera sería eh ¿pero qué haces? vale ok tenemos que andar por este gilipollas ¿de acuerdo? para poder curar vida a ver si da uno por favor eh ah, qué pena ay, hostia, hostia vale yo, sorry da igual, da igual ya está, ya está ya está vale, a ver no ya vienen muchos aquí ah, chaval hostia, hay muchos tíos dispara, por favor así tienes suerte como des en la plaza te vas a reír un huevo vamos oh oh oh, venga que raro, tío vale, mientras tanto voy a ir de aquí porque es que a ver si podemos matar no vale, vale vale, no pasa nada no pasa nada a ver eh a ver what the fuck toma toma ah 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 no, venga, tío que es que con ah te voy a cabrar mucho eso, tío a ver tres segundos joder, tres segundos en serio tío, se me peta ahí quiero ver los bien los campesinos ¿puedo atacar por este lado por arriba? venga, sí vamos a ver el gano porque es que vale, ya lo hemos conseguido si es que a ver si realmente no importa matar al otro equipo es que la gente a ver no sé por qué vale, sí para matar a los enemigos para poder ya intentar lo más posible matarlos a los campesinos y demás sin que te deje digo y que te dejen un poco en paz, ¿no? pero joder coño ala a ver venga, venga vamos, vamos eh joder me he tenido que matar al tío de los tres tíos he tenido que matar al otro macho pero eso ha sido mala suerte pero muy mala suerte vale, a ver venga, venga, venga imposible, tío vale, a ver uh, chaval madre mía oh, dios casi me mata vale, a ver pero oye, ¿alguien sabe que hay un tío ahí? a ver vale a ver aquí no tengo goles de darle uy no, imposible es imposible no, no no se puede tensar no se puede hacerlo más fuerte vamos, que era imposible porque llegaba al suelo hostia, hostia, hostia campesinos campesinos es lo que es que es lo que nos queda tío por hacer venga, venga, venga vamos vamos perfecto ah vale 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 voy a huir voy a huir voy a huir oh jeje ahí lo he hecho bien ahí lo he hecho bien vale he quemado una casa eso es bueno eso ha sido bueno pero creo que con quemar una casa más o dos campesinos o tres ya vale ya ganamos lo que pasa es que estamos tardando solo queda un campesino ¿ves? vale bien pues nada es que no hay que matar los enemigos solo sí o sí ¿sabes? no vale vale pues nada voy vale le he dado ¿no? eh he bloqueado tíos vale lo siento mucho pero estoy teniendo muy mala suerte hostia me he visto el cuello pero muy mala suerte muy mala suerte estoy teniendo bueno no va a ser todos los vídeos así vamos a ver no que solamente es un campesino un campesino joder vamos a ver que no hay que matar a los azules primordialmente ¿sabes? por ejemplo en esta situación sí vale vale tiene a Claymore entonces es que contar con Serka es imposible ¿sabes? el hombre es más rápido que yo y es lógico vale a ver bueno ya hemos conseguido y aquí ya me parecía río joder está tardando un juego ¿qué hace? es que ¿qué? ¿dónde? ha desaparecido ha puesto lo de feo vale vale ok bueno vamos a seguir con esto ya está vamos a ver lo que me preocupa son los arqueros aquí su posición de los azules madre mía son muy buenos ese castillo de ahí es que son perfectos para los pedesteros si habéis visto algunos triples míos de la mayesta pesada ya casi en la mayoría estoy donde estas torres es lo mejor ¿eh? ¿quién me ha hecho daño? a ver bueno pues seguimos y ya está dios he muerto ocho veces macho he matado tres vale hay que a ver vamos venga venga si es estar aquí así ya podemos progresar vale bien 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 así ahora viene lo más difícil toma no veo no veo nada toma jódete pues me podría haber matado tranquilamente ¿eh? ¡ay! ¡eh! ¿eh! ¿por qué no le he dado? ¿por qué no le he dado? ¿alguien me lo puede decir? ¿por qué no le he dado? vamos a ver uah chaval eh a ver mierda vale eh lo tiene lo tiene un 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 azul el ¿cómo se llama? los azules vamos a ver lo tiene la catapulta voy a ver voy a ver ¿no puedo subir aquí? vale no se puede subir aquí claro que sí vale oh voy a coger la catapulta tío a ver no sé si voy a dar a ese arquero que está en el ponte no sé no sé calcular muy bien a ver no sé si le daré o no le daré oh 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 yeah oh sí ahora sí a ver me peor no darle a los demás vale ok no uah chaval uah ¿qué hace? vale a ver a ver ah venga ah venga venga a ver bien basta toma por culo vale seguimos eh eh pero que triste vale no por hostia se ha roto o sí a ver explicármelo vale no no se ha roto no se ha roto ahí va ahora vale bien seguimos posiblemente mate a unos cuantos de los míos pero bueno eh voy a dar a donde donde está el ariete vamos a ver venga 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 vale ok más arriba un poquito aquí eh me estaba gustando a ver no 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 vale prefiero alejarme un poco aquí a ver vale he matado un tío bien bien ¿no? oh dios oh vaya por dios está bien de todo modo ha estado bien no no coge la catapulta joputa vale es que ahí es muy difícil ay si son 20 minutos vamos a jugar a esta ronda y ya está porque si no joder vamos a ver es que hay una balista ahí wow que es que da miedo y todo si gracias por el humo muchísimas gracias madre mía esta detrás es mía la catapulta ¿verdad? eh hala venga 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 ah bien perfecto vamos seguimos 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 vale hay unos cerqueros pero vamos a intentar ahí ahí no el aceite no wow vale a ver da igual vamos 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 da igual bueno ha estado bien espero que os haya gustado muchísimo ah si es que había una parte que tenía mala suerte si lo habéis visto pero bueno luego se ha recuperado un poco bien la cosa pero bueno espero que os haya gustado mucho y hasta otro nuevo vídeo de Chivarri de Keith and Bob y hasta otro nuevo vídeo que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado